El IBEX ha cerrado la sesión y la semana en rojo, con caídas del 1,15% en la jornada de este viernes y del 0,25% en el acumulado de las últimas 5 sesiones. Toda Europa ha cerrado también con retrocesos mientras siguen coleando las palabras de Christine Lagarde, del BCE, sobre las subidas de tipos. Dejó la puerta abierta a que se produjeran a lo largo de este 2022. Esto ha provocado que Bank Inter, Sabadell y CaixaBank hayan liderado el selectivo. En el lado contrario, The Automotive, Celnex y Merlin Properties han cerrado por abajo. Entre las citas destacan los resultados de Naturgy, que ha ganado 1.214 millones en 2021. Esto no le ha servido para cerrar la semana en positivo, puesto que sus acciones han caído un 1,2%. Al otro lado del Atlántico, la locura en el sector tecnológico sigue provocando una alta volatilidad en Wall Street. Snap cayó más de un 20% este jueves después de rendir cuentas en el After Hours. Hoy sube un 50%. Pinterest se dejó un 10% en el After Hours tras presentar resultados. Hoy rebota un 4%. Meta terminó por hundirse un 26% en la jornada de este jueves. Meta terminó por hundirse un 26% en la jornada de este jueves. Meta tornó por hundirse un 25% en la jornada de este jueves.